Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hoy nos acompaña en este bloque de Te Estamos Buscando Alejandro Reynoso. Él es fotógrafo y realizó muestras fotográficas sobre nietos, nietas y abuelas, e incluso ha llegado a llevar estas muestras a difundirse en distintos países del mundo. Acaba de volver de una muestra en Francia. Así que es un gusto para nosotros recibirte, Alejandro, y felicitarte por esta tarea. Pero queremos que nos cuentes cómo se fue dando tu conocimiento acerca de lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar y tu acercamiento a las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? María José, espero que estés bien. Un honor estar con vos en tu programa. En cuanto a mi acercamiento, en realidad hace años, cuando decidí ser reporter gráfico, de muchas situaciones tomé ciertas distancias. Necesitaba sentirme lo más objetivo posible, a pesar de las objetividades que siempre tiene uno cuando hace una foto. Pero poco a poco me pareció que no alcanzaba. Con un colega hicimos un libro de fotografía, una compilación de fotografía sobre el terrorismo de Estado. Eso me acercó a Abuelas. Queríamos que escriba un texto a Abuelas de Plaza de Mayo, a Estela. Me fuimos contando el proyecto, me fui acercando. Luego surgió la necesidad de hacer una muestra sobre la historia de Abuelas y eso se transformó en un libro. El libro y la muestra estuvieron en muchos países y en muchas situaciones muy ricas, muy interesantes. A su vez, cuando avanzó el libro, avanzó la muestra sobre la historia de Abuelas, veía que había un vacío en cuanto a la imagen fotográfica, en cuanto al lenguaje fotográfico, de la historia de los nietos restituidos. Había dos o tres trabajos excelentes, pero más bien sobre el encuentro de Abuelas y los nietos. Y yo me enfoqué especialmente en los nietos. Lo que decidí hacer son retratos de nietos con una estética muy, muy pulida. Muy pulida en el sentido de muy simple, muy sencilla. Había leído algo sobre apreciaciones del primo Ledy, que decía sobre el holocausto, sobre la memoria. Había que tratar de ser lo más poco estético, o lo menos esteticista posible. No poco estético, sino de no hacerlo muy rococó el trabajo. Me pareció que simple es lo importante, entonces, solamente retratos de nietos. El retrato muy simple de los nietos me llevó un año. Lo acompañan textos, mini-biografías de María Eugenia Ludoña, que escribió sobre el tema, que escribió sobre Laura, la hija de Estela. Son textos muy lindos, muy informativos y poéticos, a su vez. De que ese es más o menos, yo sé que preguntaste por mi origen de acercamiento al tema. Pero en realidad me acerqué de ahí. En lo personal, no tengo ningún contacto directo. En la época de la dictadura, cuando fue el golpe, tenía 12 años. Cuando mi familia se enteraba de la situación, simplemente, como clase media, se quedó del molde, no dijo ni mu. Y no tengo ningún familiar, ningún pariente, ninguna persona muy cercana. Las cosas del barrio, las cosas de... Yo vivía en Malabé, en Partido de San Martín. Pasaban los tanques y demás. A medida que fui crecido... ¿Cómo se te ocurrió tomar este tema y cómo se te ocurrió empezar a trabajar con los nietos? Sentí una necesidad importante de tratar de reflejar el resultado del trabajo de abuelas. Me sentía cerca del proceso de cómo trabajaban abuelas y del tema de memoria, verdad y justicia, desde lo profesional. Me sentía cerca de eso, pero me pareció que estaba faltando esto que te decía, el reflejo del trabajo de abuelas. Los nietos y las nietas. Historias muy complejas. Un rostro que tenía... Un rostro que tenía... Un rostro que tenía... Identidad de fraguadas. O sea, el rostro que tenía representar rostros con su verdadera identidad. Hermoso y o arduo trabajo, porque... Tiene una vivencia muy peculiar, ¿no? Me tocó estar más o menos vinculado con... Con esas historias tan sufrientes, tan hermosas y tan cargadas de simbolismo, ¿no? ¿Cómo ha sido la recepción de estas muestras fotográficas? ¿En qué países han estado? ¿En qué lugares me dicen que ahora estás volviendo de Francia de exponer esta muestra? ¿Cuál es la recepción? ¿Qué impacto tienen? ¿Todavía sigue teniendo vigencia el tema a nivel internacional? ¿Vos creés que esto puede servir de alguna manera para que algún nieto o nieta más que esté en algún otro lugar del planeta lo vea y se contacte con las abuelas? Mira, estuvimos en Francia, en París, hace una semana, un año más. Ahí se relanza una campaña que se llama Argentina te busca. Esto creo que lo organiza la Cancillería, la campaña. Hizo una capacitación con todas las representaciones argentinas del exterior. Entiendo que lo que está haciendo Abuelas es dar un capítulo hacia afuera, ¿no? La búsqueda en el país es importante. Recordemos que hay 500 casos de niños robados, 130 resueltos, ¿no? Lo que falta es mucho, mucho trabajo. Y hay una sospecha importante que fuera del país debe haber una buena cantidad de nietas y de nietos. La muestra esta de los retratos de nietos hace unos años estuvo vía gestión de hijos. Asociación ICO, a quien reivindico que me parece que hacen un trabajo muy, muy importante. Evidentemente, ellos hicieron varias muestras, especialmente en París, hijos de París, ¿no? Una de las muestras estuvo en la CGT de París. La CGT de París tenía intenciones de no abocarse solo a sus temas de reivindicaciones gremiales, que es su órgano natural, digamos, y abrir un poco el juego. Me parece que esa muestra y esas acciones que hace abuelas e hijos de París trajo algunas consultas, ¿no?, de personas que tienen dudas sobre su identidad. Algo sobre lo que yo no puedo hablar mucho porque me parece que sé que ocurre, pero ni estoy tan informado ni soy a quien le compete contar esto, ¿no? Pero sí está teniendo cierta repercusión. Pero me parece que el trabajo afuera está... Necesito una impronta fuerte. Creo que el Estado ahora está asumiendo otro compromiso. Pero necesito una impronta fuerte. Muy probable que sea de nietos o sea. En Miami se encontró un nieto en Irlanda, ¿no? Y así creo que hay varios casos más. Pero bueno, ahora la muestra está aquí. En el Palacio Pizurno, está en casa por la identidad. Y en la sede del personal de... Esto se llama algo así como... Organismos de Control, ¿no? En la calle Mitre. Y la de allá... ¿Hasta cuándo está? La que está en París iba a estar en breve, iba a levantar en breve, pero va a quedar hasta febrero seguramente. Está en la Embajada Argentina de París. Es hasta ahora... Y posiblemente queda hasta marzo. Están ahí conversando, a ver si lo pueden darle un poco más de continuidad, ¿no? Claramente la muestra, más allá de la satisfacción personal, es un instrumento, una especie de excusa para poder hacer la campaña. Bueno, a partir de tu experiencia de contacto con las abuelas, ¿qué aprendiste, qué sentiste y cuáles serían tus palabras para quienes tengan alguna duda sobre su identidad? ¿O para quienes te puedan estar escuchando y tengan alguna información sobre nietes o los niños que fueron robados? Humildemente me tocó, por mi profesión, entrar en contacto con muchas personalidades, instituciones y demás. Y es muy curiosa la calidad humana de abuelas de Plaza de Mayo. Tiene una situación gravísima. Bueno, perdieron a sus hijos, los secuestraron, los torturaron y desaparecieron, se resolvieron unos casos, y a sus nietos. O sea, es de una crueldad infinita lo que atravesó esta gente, ¿no? Sin embargo, transformaron esto en una lucha muy grande, muy importante, con una gran repercusión, que a veces es fácil de dimensionarlo, pero con una postura ética como si estuvieran sostenidas desde el amor, ¿no? Que es como fácil decirlo, es como utilizado, pero me tocó ver acciones con un sentido profundo de amor, ¿no? Y creemos que no es poca cosa. Además de tener un trato muy, muy respetuoso con cada una de las situaciones que se les presentan, que siempre son complejas, ¿no? Entiendo que los casos siempre son muy diferentes, pero que la postura que tienen abuelas, ¿no? Y todos los organismos que rodean abuelas son un respeto enorme a cada una de las personas que se acercan. Me parece que lo poco que puedo decir, por lo que me tocó ser testigo, es que cualquier persona que tenga el mínimo de dudas no debería dejar de tratar de aclararles esa duda, de darle espacio a esa duda y aclararles esa duda. Todos los casos con los que me tocó conversar, tratar y vincularme, algunos son complejos en el tiempo, pero siempre es mucho más importante una verdad que una identidad fraguada y una mentira oculta. Pues solo por la persona que lo padece, quiere o no quiere revelar su situación. Sino que después se traslada a los hijos y a otras generaciones, o sea, digamos, los bisnietos, ¿no? Y es un ocultamiento muy, muy delicado. Me parece que cualquier persona que tiene una duda no debería dejar de tratar de aclarar la situación. Por lo que sé y por lo que veo, puedo dar garantía a eso. El tratamiento es de un respeto y un amor inmenso, gigantesco. Te agradecemos muchísimo, Alejandro. Siempre es un gusto saludarte por tu calidad profesional y en este caso también por un tema que involucra también tu calidad humana al reflejar estas historias y estas experiencias de vida. Así que te agradecemos mucho. Les contamos que, bueno, ya el próximo bloque de Te estamos buscando es el último bloque del año y vamos a tener el gusto y el honor de contar con la abuela Delia Giovanola para nuestro cierre y broche de oro de Te estamos buscando de este año. Y a vos te decimos que si naciste entre 1975 y 1980 y si tenés dudas sobre tu identidad o si tenés datos acerca de la llegada intempestiva de un niño, niña o bebé a una familia durante esos años te comuniques con Abuelas de Plaza de Mayo www.abuelas.org.ar Nosotros seguimos con el hashtag Te estamos buscando. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina Deporado de la Comunicaciones